Una investigación del portal Expediente Público revela el uso discrecional de los recursos que organismos internacionales otorgaron a Nicaragua para enfrentar la pandemia de coronavirus. Uno de los hallazgos de la pieza periodística es que no encontraron ejecución de más de 50 millones de dólares. La especialista en investigación de presupuesto público, Daira Valle, considera que si estos recursos fueron destinados para el tema, todos deberían estar debidamente justificados en los sistemas de compra del Estado. Un grado de opacidad que no nos permite conocer exactamente qué es lo que se está ejecutando y en qué momento. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del préstamo del BID, había un plan de adquisiciones que señalaba cómo iban a ser la planificación de las compras que se iban a realizar en el 2020, en el 2021 y algunas hasta en el 2022, y se señalaba cómo iba a ser esa ejecución. Lamentablemente, cuando uno revisa el sistema de compras públicas, que es el nicaraguacompras.gov.nic, donde se transparenta parte de esta información, no logramos encontrar la ejecución de muchas de las compras que estaban planificadas a realizar. Y esto no, desde luego, nos enciende, me enciende a mí como investigadora y persona que le da seguimiento a estos temas, el bombillo de qué es lo que está pasando con la ejecución de estos recursos. La primera pregunta que me surge es, ¿se están ejecutando, sí o no? La segunda es, ¿se están ejecutando para lo que se planteó, para la operatividad que se planteó, para la emergencia? Se están comprando las cosas que se deben de comprar según la indicación del préstamo. Se está pagando lo que se debe de pagar por esta adquisición, porque uno de los puntos más serios es cómo manejamos de manera eficiente estos recursos y no pagamos sobreprecios, aunque en esta pandemia, desde luego, los sobreprecios han estado a la orden del día, ¿verdad? Porque hay demasiada demanda de los bienes y servicios. En tanto, médicos independientes señalan que durante la pandemia hubo una total desprotección del personal de salud y que debió hacerse una mejor administración de los fondos. ¿Qué se pudo haber adquirido con todos esos recursos? Hoy por hoy, la prioridad deberían de ser las vacunas y luego, o al mismo tiempo, acondicionar mejor los hospitales, dotarlos de todos los insumos que hemos mencionado para mantener la higiene del personal, los medios de protección individuales y los medicamentos adecuados. Pero una vez más, aquí los recursos existen. Lo que no existe es voluntad política del gobierno de Nicaragua para enfrentar adecuadamente la pandemia. Cuando el BESIE autorizó que más de 11 millones de dólares fueran utilizados por el MINSA de un presupuesto que había sido asignado a carreteras. Sin embargo, nosotros no podemos saber con exactitud qué se compró, si fueron medicamentos, si fueron insumos médicos. Lo cierto es de que la mayoría de los médicos del sector público, por lo que nos dicen a nosotros, aquellos colegas en la unidad médica, tuvieron que seguir asumiendo la compra de sus equipos de protección personales. Ejemplo está que las pruebas tampoco llegaron gratuitas a la población, sino que el que quiere salir o ingresar al país tiene que pagar 150 dólares por ella. Y finalmente, en cuanto a las vacunas, que también cuestan dinero, en el cual también se han invertido recursos, Nicaragua tiene hoy por hoy el programa de vacunación para COVID más lento de toda América Central y de toda América Latina. Se estima que Nicaragua recibió al menos 300 millones de dólares como fondos de emergencia para luchar contra el virus. Marcos Medina, Noticias 12.